Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Arasumer Altamirano y estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes. Antes que nada, quiero agradecer a todas aquellas personas que se han suscrito a mi canal. Muchísimas gracias. No saben lo que eso significa para mí, el saber que el contenido que he estado subiendo les ha sido de ayuda o de su interés. Ese es el propósito, que lo que a mí me han servido, algunos tips, algunos consejos, también sean de ayuda para cada uno de ustedes y por ello compartirlo a través de estos videos. Y bueno, pues a las personas nuevas que han descubierto mi canal, los voy a invitar también a que se suscriban. Van a ver que va a haber de todo, tips, consejos, que yo sé que les va a ser de utilidad, les va a servir mucho. Y bueno, pues para comenzar, como dice acá abajito, cómo modular tu cabello rápido y sencillo. A veces llevamos mucha prisa, no hay tiempo. Como en mi caso, tengo tres hijos y siempre ando a las carreras. No tengo tiempo, pues el tiempo necesario, el tiempo que yo quisiera para mí, para arreglarme. Y hay veces que a la hora de salir queremos llevar nuestro cabello arreglado, pero por falta de ese tiempo, pues no lo hacemos. Entonces, esta es una manera muy práctica y rápida de realizar. Ya sé que ya subí un video de cómo ondular tu cabello. Este es más tardado y es diferente. Este va a ser por un perro y pues va a ser rápido. Entonces, sin decir más, acompáñenme a ver cómo realizo este ondulado así de rápido. Comenzaremos haciendo una coleta alta. Y enseguida sujetaremos nuestra coleta con alguna dona o algunas bolitas. En este caso yo uso bolitas. Partiremos nuestro cabello en dos. Y para ello yo uso esta queratina de Labonte. Es buenísima, deja tu cabello súper brilloso y puedes sellar las puntas poniéndole calor. En este caso pues lo voy a hacer con el ferro. Es muy buenísimo. De verdad me gusta mucho lo que hace este producto. Enseguida comenzaré a enrollar mi cabello en lo que es el ferro. Para ello les recomiendo que usen guantes. No importa que no tengan un guante especial. Pueden usar un guante del que usamos para el frío. Pero es muy importante porque así lo harían con más agilidad, más rápido y lo mejor sin quemarse, sin tener algún accidentito por ahí. Porque sí me ha pasado que me he quemado mis manos ya con el ferro que es súper caliente. Entonces les recomiendo utilizar guante. Y bueno, pues espero un poco deteniendo lo que es el ondulado, el rizo y lo suelto. Y sigo enrollando el cabello en el ferro. Espero un poquito. Lo detengo un poquito en mi mano. Y lo suelto. Y así sucesivamente. Y ahora seguiré con la otra parte de mi cabello. Es muy importante mencionar esto. Que el cabello lo enrollo hacia afuera. No debe de ir hacia adentro. Espero me explique. Tanto el lado derecho como el izquierdo deben de ir hacia afuera. Y seguimos enrollando nuestro cabello hasta terminar. Ya nos falta menos. Solo es el lechoncito y terminamos. Dejo un ratito en el perro. Y lo detengo un poquito con mi mano. Y ahora sí, desataremos nuestra coleta. Y así es como nos queda nuestro cabello. A mí me encanta mucho hacerlo de esta manera porque realmente si deja el ondulado muy bonito, muy bien acabado, muy marcado. Y lo mejor que es muy rápido de realizar. Para este caso yo no me los quiero dejar muy marcados. Si tú te los quieres dejar marcados, quedo bien, está muy bien. En mi caso yo los voy a soltar un poquito con mi mano sin necesidad de usar cepillo. Porque no me gustan tan marcados. Pero tú lo puedes dejar completamente así. No hay ningún problema. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video y les sea de utilidad. Los voy a invitar para que si les ha gustado el video, le den like, se suscriban, lo compartan. Y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada que haya un nuevo video. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en otro video. Bye.